Nuestra ruta inicia en Saraguro. Desde Saraguro tomaremos nuestro transporte que nos llevará hasta Urdaneta. Bien amigos, llegamos hasta Urdaneta. Se darán cuenta que estamos en Urdaneta por las fresas gigantes que vamos a servirnos en este momento. Estamos yendo a un lugar llamado El Salado. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y en esta mañana estamos gozando de la hospitalidad de Doña Hortencia Ramírez, que nos ha convidado a Mishke. Es una bebida que sale del penco, ¿no? Sí. De aquí, de este tipo, es el que se hace el tequila. Está probando nuestra compañera por primera vez. Sabe bien. Y en este día estamos con Don Segundo González. Él ha sido nuestro guía oficial para este viaje. Vamos a dejar su número de teléfono aquí en la descripción del video. Don Segundo, ¿en qué lugar nos encontramos? En Salados de Turucache. Estamos exactamente en Turucache. Bueno, como ustedes pueden ver, las condiciones del camino son regulares. Creo que una persona en condición física normal podría descenderlas. Sin embargo, siempre recuerda traer zapato adecuado. El terreno en el que estamos es un terreno comunal. Y, como ustedes pueden ver, se pretende hacer turístico. De hecho, miren, están construyendo unas cabañitas. Hay un puentecito. Hay algunas estructuras. Esperamos que la próxima vez que vengamos esto esté habilitado. Pero, en tanto, amigos, ya les invitamos a venir hasta acá. Y finalmente hemos llegado. Encontramos una formación muy agradable. Este sitio es conocido como El Salado. La razón por la que a este lugar se le conoce como El Salado es porque el agua que emerge de aquí tiene gran cantidad de minerales. Aquí podemos observar los minerales sedimentados. Se puede ver que las paredes del cauce están impregnadas de estos minerales. Estaría chévere si alguien con conocimientos científicos pudiera acercarse hasta este lugar y pudiera ayudarnos con un estudio. Este paisaje parecería de otro mundo. Pero hay algo muy particular que me gustaría poder mostrarles. Se habrían preguntado de dónde nace esta agua. Pues esta agua nace de aquí. Como ustedes pueden ver, es una vertiente natural que nace aquí mismo. Y, de hecho, es como si estuviera ebulliendo. En estado de ebullición. Pero al tocarla está bastante fría. Como ustedes pueden ver, el resto de la peña no tiene humedad. Tampoco hay habitantes más arriba, ni vertientes más arriba. Es únicamente en este lugar en donde nace esta agua llena de minerales. Esta agua, como podemos ver, conforma estas piscinas que tienen una formación sumamente agradable a la vista. Y, finalmente, luego de dejar sus sedimentos, desembocan en la quebrada. Bueno, ¿y qué clase de aspirante a youtuber sería yo si no cometiera una imprudencia tan grave como probar el agua? No lo hago por vistas. Realmente, la gente nos dice, aquí está Don Segundo, que nos dice que estas aguas son saladas. Entonces, me llama bastante la atención y voy a hacer el experimento a ver a qué saben. Sí, tiene un sabor salobre. Nuestro amigo Miguel, que está por aquí, nos había comentado que tiene un sabor como al agua de las baterías de los carros. Está interesante, está muy interesante. Bien, amigos, y este ha sido el video de esta aventura. No olvides darle like y suscribirte al canal. Y, pues, comparte con todos tus amigos. Todos síguenos en nuestra página de Facebook, estamos como Perro Zorro. Nos vemos en una próxima aventura. O cuando me anime a editar. Nos vemos. Chao. Ya me he puesto allá, creo. Bueno, ya estamos en Chaye. Ya estamos con Doña Bersabé. Pues, la gente del lugar es muy amable porque estamos bien perdidos, de verdad. No sabemos ni a dónde estamos yendo. Pero ya nos dice Doña Bersabé que nos va a guiar. ¿Hasta dónde vamos a ir? Hasta allá sí. Hasta allá sí.